Presento uno de los casos de análisis más complejos que ha correspondido indagar al INE como autoridad fiscalizadora, el fideicomiso constituido a iniciativa de Morena a raíz de los sismos de septiembre de 2017. Este proyecto tiene su origen en una queja presentada el 27 de abril por el PRI denunciando el mal uso del financiamiento público de Morena. Los hechos son estos. Tras el sismo del 19 de septiembre, diversos partidos políticos ofrecieron destinar parte de sus prerrogativas a los damnificados. El INE comunicó a los partidos que no era legal que ellos entregaran directamente los recursos y se les señaló que el mecanismo idóneo consistía en la devolución del financiamiento a la Tesorería de la Federación. Los partidos políticos no son parte de la beneficiencia, buscan el poder político, por lo que llevar dinero o cualquier material a la gente se considera en la ley una dádiva, lo que está expresamente prohibido por el artículo 209, párrafo 5 de la legipo. En el caso que nos ocupa, el 20 de septiembre, el entonces dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, informó a través de un video en redes sociales que su partido apoyaría a los damnificados y para ese fin anunció la constitución de un fideicomiso. Tres días después, el Consejo Nacional de Morena tomó la decisión de crear el fideicomiso de destinar el 50% de su presupuesto de campaña para apoyar a las víctimas de los sismos e instruyó a los funcionarios públicos y legisladores del partido donar la mitad de su salario para el mismo fin. El 25 de septiembre, el fideicomiso por los demás, con número 73.803, quedó constituido en banca firme. Esto sería anunciado a través del Boletín 017-285 de Morena del 3 de octubre. En diversas ocasiones, quien fuera dirigente y luego candidato presidencial de Morena anunció los avances en la operación del fideicomiso. Una fue durante el primer debate de candidatos a la presidencia, lo que propició la queja del PRI, quien solicitó al INE indagar si Morena destinó financiamiento público al fideicomiso, así como si se incurrió en fraude a la ley por utilización del instrumento señalado para evadir las disposiciones constitucionales sobre financiamiento público y privado para los partidos. De lo reportado en el sistema integral de fiscalización, así como del análisis a las cuentas del partido y del fideicomiso, quedó descartado que Morena utilizara su financiamiento público para nutrir dicho fideicomiso. Sin embargo, en el análisis del fideicomiso por los demás, esta autoridad sí detectó fuertes irregularidades. Para empezar, es claro que el fideicomiso no nació entre particulares ajenos a Morena, sino que se trató de una iniciativa de su dirigencia ratificada por el máximo órgano colegiado de decisión, su Consejo Nacional. Además, cuatro de las seis personas integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso corresponden a los nombres anunciados por el líder del partido y todos guardan estrechos vínculos con Morena, pues han tenido acceso a cargos de elección popular postulados por el partido o forman parte de sus órganos de dirección. Por si fuera poco, el domicilio registrado del fideicomiso es el mismo en que se encuentra la sede nacional de Morena en la colonia Beaducto Piedad en la Ciudad de México. Así, el fideicomiso es creación directa del partido y operado por sus dirigentes. No hay duda de ello. Valga apuntar también que de los 58 aportantes identificados como fideicomitentes adherentes, 49 de ellos, el 84%, son legisladores de Morena. En lo que toca la operación del fideicomiso, entre el 26 de septiembre de 2017 y 31 de mayo de 2018, ingresaron 78.8 millones de pesos, de los cuales 44.4 millones, 56% de los recursos, fueron atípicos depósitos en efectivo, lo cual estaba incluso prohibido desde la celebración del contrato del fideicomiso, por lo que esos recursos debían haber sido rechazados. En vez de ello, el Comité Técnico asignó esas cifras entre los fideicomitentes, es decir, hicieron suyo ese dinero de origen desconocido y dispusieron de él. Ningún partido puede manejar dinero opaco cuya fuente no sea conocida y sólo es válido el recurso privado que aportan con plena identificación personas físicas. Pero aquí ocurrió lo contrario, pues se documenta con fichas de depósito bancarias, con pruebas plenas, un modus operandi irregular para llevar dinero de origen desconocido al fideicomiso. Se realizan operaciones con diferencia mínima de segundos, casi siempre por 50 mil pesos, en las que se ingresan en siete días el 44% de estos recursos en unas cuantas sucursales. Incluso acudimos a los videos de las cajas bancarias, donde se aprecia un pequeño grupo de personas que se forman una y otra vez ingresando dinero en efectivo al fideicomiso. Fue una acción concatenada, orquestada, coordinada. Lo que esta autoridad no puede conocer es quién está detrás de esa suma de 44 millones de pesos en efectivo que recibió el fideicomiso. Damos vista a la FEPADE para que investigue. Del dinero en que sí se conoce al aportante, cabe señalar que 12 millones y medio de pesos corresponden a 56 personas directamente relacionadas con Morena, o bien son legisladores de las bancadas del partido, o fueron sus candidatos en el proceso electoral 2017-18. Por último, en lo que toca a los ingresos, la investigación del INE identifica recursos por 3.2 millones de pesos provenientes de empresas, entes impedidos para aportar recursos a los partidos. En los egresos del fideicomiso, al 31 de mayo de 2018, habían salido 64 millones y medio a través de cheques de caja que al ser cambiados en efectivo impidieron seguir el rastro del dinero. Aquí nos enfrentamos a algo similar a aquel caso Pemexgate cuando se cobró dinero en efectivo. No sabemos en qué se usó ni por quién. Por eso no hay conclusiones sobre gasto de campaña, por ejemplo. Eso sí, es preciso señalar que documentamos que por instrucción del Comité Técnico del Fideicomiso, las personas físicas que cobraron los cheques, en su enorme mayoría, 80%, tiene relación directa con Morena. Son miembros de órganos directivos, están en su nómina o son militantes o candidatos. Lo anterior permite concluir que se trató de un grupo de personas organizadas y relacionadas entre sí, alrededor del mismo partido político. Como se puede ver, no se trata de una conducta irregular aislada, sino de toda una trama de financiamiento paralela. Se constituye una figura permitida, un fideicomiso, pero se incumple la obligación de informar a la autoridad. El fin de este fideicomiso, dar dinero a la población, es ilegal para un partido. Después se nutre de recursos en su mayoría de procedencia prohibida, como son los de origen desconocido y los de empresas. Luego se saca el dinero en efectivo sin dejar huella, lo que es contrario al manejo lícito de las finanzas partidistas. Estamos ante una conducta que tiene nombre, fraude a la ley, y el fraude siempre implica dolo. Por ello, se propone sancionar al partido por 197 millones de pesos, que representan el 250% de los ingresos recibidos en esta operación al margen de la ley. Tolerar esta conducta implicaría fracturar las reglas del juego limpio con el dinero de los partidos. Permitir la opacidad y el uso de cantidades millonarias de dinero de origen desconocido, lo que pondría en riesgo las condiciones de la competencia democrática. Sin importar quién es el actor que comete estas conductas, el INE la sanciona. Ratificamos así nuestro compromiso con la legalidad en el uso del dinero que va a la política y confirmamos la indeclinable autonomía de esta autoridad del Estado mexicano ante todos y cada uno de los actores políticos.